Hey, hey, conéctate que vayas de vivo Prepárate que esto va a ser explosivo Desde la pantalla nuestra eliza sin parar Con su humor gigante no hay quien pueda escapar Con la gente vibra se arma la comunidad Y bye, el rey del streaming, pura electricidad Y bye, y bye, el master del stream Con su estilo único es pura adrenalina Risas y momentos que no puedes olvidar Cuando y bye esta línea es hora de disfrutar Hey, 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 hey Desde en videojuegos o en charlas sin igual Y bye nos conquista con su toque especial Con amigos y aventuras siempre listo pa' agotar Nos lleva de la mano a un mundo sin igual Y bye, y bye, el master del stream Con su estilo único es pura adrenalina Risas y momentos que no puedes olvidar Y bye, y bye esta línea es hora de disfrutar Y bye, y bye esta línea es hora de disfrutar Y va, y bye, y bye, el master del stream Con su estilo único es pura adrenalina Risas y momentos que no puedes olvidar Con mi bar y esta línea es hora de disfrutar No me perdí, no hay placeta Pero la diversión nunca se acabará Gracias por ver el video